Una escritura para existir y liberarse. Evidentemente, aunque todo, otra vez quiero agradecer a los idas organizadoras, a Rueda, Iván, Rizé, de ese encuentro de mujeres poéticas de Roldanillo por la invitación que me han hecho para acompañarlos. Un evento que ya tiene, no solo un nombre, sino fama nacional e internacional en relación con ese gran fuego de mujeres escritoras y poetas, esas audaces buras de la palabra que nos permiten vivir mejor en un mundo tan poco hecho para la poesía. Para mí esta invitación representa un reto, porque no soy crítica literaria y menos todavía cuando se trata de la poesía, esta tierra de sueños cargada de tanto futuro para las mujeres. Sin embargo, mi infancia no fue muy alegrada de la poesía, pues tuve un padre lector y lector de poesía, y hoy recuerdo su voz leyéndonos, a mis hermanos y a mí, versos de algunos de los poetas franceses, tales como Rambo, Paul Valéry, Paul Édouard y por supuesto Jacques Perret, entre muchos otros. Y bien, no creo poder recordar a ninguna mujer poeta nombrada a mi padre. Y sin embargo, por supuesto que existía. Pero lo que existía sobre todo en estos seranos años, y que aún existe hoy, es la fuerza de las voces masculinas que contrasta dramáticamente con la inmensa fragilidad cultural de las voces femininas. Los hombres no han empezado a escribir, de hacer oír sus voces, llenan los libros de las bibliotecas, y son aún los grandes genios de la literatura universal, y la literatura de ellos es la literatura. La nuestra no es sino una literatura femenina, de segundo orden como se debe para la escritura del segundo sexo. Y si esto que acabo de denunciar es verdad para la literatura, me pregunto cómo será para la poesía. Afortunadamente, una mujer como Guillomar Cuesta, ella misma gran poeta acompañada de Alfredo Ocampo, acaban de publicar dos tomos titulados Poesía colombiana del siglo XX, escrita por mujeres, que nos permiten, que me permitieron, descubrir centenares y centenares de mujeres colombianas poetas, muchas de ellas muy silenciadas y desconocidas, por lo menos para mí. Hoy, las mujeres saben esto, quiero decir, saben cómo ha ocurrido el silenciamiento de las voces de las mujeres, y han entendido en gran parte, gracias a los aportes del feminismo, que su liberación pasa por el saber, y tal vez más particularmente, por el lenguaje. Sí, hace ya unos décadas que sabemos que la liberación de las mujeres pasa no solo por el saber, sino por el lenguaje, y probablemente doblemente por el lenguaje poético. Lo diré en otras palabras, la poesía representa una doble liberación para las mujeres, y lo quiero decir aún de otra manera, una mujer poeta es una mujer doblemente libre. En ese sentido, si la sentimos yo. Durante siglos, la cultura patriarcal, los hombres hicieron todo lo que estaba en su poder para alegrar a las mujeres del saber. Una mujer que sabe, una mujer que lee, una mujer que escribe, es sumamente peligrosa. Es sumamente peligrosa para el mantenimiento de una cultura que nos entregó el patio de la paz y los creaciones de un ámbito exclusivamente privado. Sólo Juan Ángeles de la Cruz tuvo que abandonar una vida montana para refugiarse en una celda que le daba la posibilidad de tener acceso a una biblioteca, y tal vez fue una de las primeras a entender lo que podía significar para una mujer tener una habitación formidable, esa famosa habitación que describió tan maestralmente que viña Ulf unos tres siglos más tarde. Sí, tener acceso al saber y al espíritu va a representar probablemente una de las herramientas, sino la herramienta más importante de nuestra liberación. Sin embargo, nos dimos cuenta rápidamente que no era suficiente saber leer y escribir cuando tomamos conciencia de que hablábamos una lengua del exilio, como nos lo explicó hace unas décadas con mi arquitectura, cuando digo, la cito, cuando hablo, hablo una lengua del exilio. Significaba que era entonces necesario situarse sexualmente ante el lenguaje, es decir, con la certitud de que escribir no puede ser un ejercicio que gase en la neutralidad, pues siempre he pensado que las palabras tienen coloración fonética, semántica y música distinta según si son escritas o pronunciadas por un hombre o una mujer. Seguridad. Seguridad. Seguridad.